Buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, el objetivo que yo tengo con mis atletas, con mis deportistas, es que su sistema muscular funcione. Pero en muchas ocasiones me doy cuenta de que por mucho que quiera trabajar el músculo, ese músculo no contrae, y no contrae de la forma adecuada. Bueno, en realidad, aquí hay un actor principal que es el sistema nervioso. En todo control motor, el sistema nervioso es el que realmente controla sus movimientos coordinados para que ese movimiento se realice de forma adecuada. Pero este sistema nervioso necesita unas señales para saber qué es realmente lo que tiene que contraer. Y esas señales provienen del músculo, es decir, hay unas señales aferentes que van hacia el sistema nervioso para que a su vez el sistema nervioso envíe unas eferencias hacia el músculo para que el músculo contraiga. Bueno, estas aferencias provienen de los propios sectores, propios sectores que están en articulaciones, músculos, tendones o piel. Bien, claro, aquí cuando hablamos de propia excepción entramos en un término que no está ausente de controversia. Cuando hablamos de propia excepción lo primero que se nos viene a la mente es un bosu. Bueno, pues tenemos que ir mucho más allá. La propia excepción no es simplemente un bosu, o yo diría no es un bosu. La propia excepción consiste en que, bueno, en cada actividad hay un proceso que es inconsciente. Ese proceso inconsciente es la señal que llega al sistema nervioso desde el músculo para que envíe las aferencias el músculo contraiga. Y eso derive a un gesto, a una tarea, ¿bien? Por ejemplo, en el gesto de lanzamiento de una pelota hay una acción inconsciente a nivel del hombro que es esos propios receptores envían una señal al sistema nervioso para decirle al sistema nervioso lo que tiene que contraer para realizar una acción consciente que es el gesto, que es lanzar la pelota. Ahora bien, para poder lanzar la pelota, toda la musculatura del hombro, la flexora, la adductora, la rotadora, en todas sus mecánicas tienen que actuar de forma adecuada. Ya no solo para conseguir una eficiencia en ese lanzamiento de la pelota, sino además para no hacernos daño a nivel del hombro para que haya una correcta alineación de la glenumeral y permitir una estabilidad de la articulación. De manera que la estabilidad de la articulación es crítica ya no solo para conseguir una máxima eficiencia en el gesto, sino además para no hacernos daño. Si no hay una estabilidad articular, el gesto, la eficiencia va a estar comprometida y además es muy probable que nos hagamos daño en el hombro. Ahora bien, para que haya estabilidad articular, toda la musculatura involucrada en ese gesto tiene que actuar de forma correcta. De manera que aquí diferenciamos, por un lado, lo que es el gesto, lo que es el acto consciente, que es la kinestesia, de lo que es el acto inconsciente, que es la señal, las señales aferentes que van desde los propios sectores hasta el sistema nervioso para realizar esa tarea. Aquí vamos a dejar de lado, no vamos a hablar de kinestesia, no vamos a hablar de lo que es el gesto, sino que vamos a hablar de todo ese procesamiento inconsciente de esas señales aferentes que provienen de los propios sectores para que el sistema nervioso contraiga lo que tiene que contraer y no otro. De manera que hay una estabilidad en la articulación siempre y cuando toda la musculatura que tiene que contraer, contraiga en el momento adecuado. De manera que todas estas señales, al final, es un camino de señalización, que son potenciales de acción. Son señales de señalización a través de canales iónicos, potenciales de acción, sensibles a un estímulo mecánico. Es decir, estos propios sectores, que son mecanoreceptores, que es lo que hacen al detectar señales, envían aferencias para que el sistema nervioso contraiga los músculos de ese gesto. Es crítico el que el gesto se realice de forma adecuada, porque si toda la musculatura que tiene que contraer no contrae, insisto, no va a haber esa estabilidad en la articulación. El cuerpo es un tremendo compensador, entonces lo que intenta es hacer el movimiento como puede. Si hay musculatura que no contrae, cuando tiene que contraer, el cuerpo va a compensar con lo que tiene. De manera que, bueno, pues el gesto no se va a realizar de forma adecuada. Vamos al caso práctico. Yo creo que la mejor manera que podemos ver esto es a través del caso práctico. Entonces, si ponemos a una persona en la camilla, claro, yo habitualmente trabajo mucho con corredores, ¿no? Y como todos sabemos, en los corredores es fundamental el trabajo del pie. Bien. Una de las acciones del pie es la supinación. Aquí estamos con una persona, con un atleta, en donde tiene unas grandes debilidades a nivel de supinación. Ha tenido unas grandes debilidades o incluso grandes lesiones a nivel de tendones, a nivel de tendón de Aquiles y a nivel de la fascia plantar, fascitis. Bueno, entonces aquí, si vamos a ver su acción mecánica de supinación, bien, si vamos a la supinación y aquí yo le testeo el movimiento de supinación, la fuerza de supinación fundamentalmente a través del tibial posterior, ¿no? Es supinador y flexor plantar por excelencia. Si vamos a la supinación, bien, y yo le pido fuerza, aquí él es incapaz de darme la fuerza. Bien. Vale, relajas. Vale, entonces, si aquí es difícilmente... Relaja, relaja un poco. Si difícilmente me da la fuerza en supinación, es muy complicado que esta atleta pueda realmente conseguir la eficiencia del gesto. Bien, recordemos que estamos sobre una acción consciente, inconsciente, perdón, en donde vamos a la supinación y desde aquí, si le pido fuerza, dame, dame, dame... Vale, aquí vemos que falla. Bien. ¿Por qué falla este músculo? Evidentemente es un músculo débil, pero lo que vemos es que no me llega señal para que el músculo contraiga. Por mucho que yo intente trabajar la supinación con diferentes gestos, con acciones conscientes, el tibial posterior no me va a contraer y su cuerpo lo que va a hacer va a ser compensar con otra musculatura y al final va a llegar el rendimiento comprometido y la lesión. Bueno, ¿qué es lo que nos permite Magnetic Take? Magnetic Take realmente lo que nos permite es que lleguen esas corrientes eléctricas iónicas al músculo para que este músculo contraiga. Bien, cuando nos encontramos algo así, claro, lo primero que hay que averiguar es ¿dónde pongo el Magnetic Take? Cada persona es diferente, el protocolo que vamos a ver aquí no es universal para todos, no es genérico para todos. Bien, para algo en concreto, bueno, pues yo lo primero que haría sería ver, bueno, ¿dónde coloco el Magnetic Take? Claro, cuando pensamos en Magnetic Take, no tenemos que pensar en dónde está la debilidad, en colocarlo donde está la debilidad, sino en dónde puedo yo colocar el Magnetic Take para que la señal nerviosa llegue al músculo que yo quiero contraer. Bien, bueno, en este caso, bueno, pues vamos a colocarlo en donde están las raíces nerviosas que van al plexo, las raíces nerviosas que llegan al tibial posterior que se localizan en el plexo lumbosacro. Bueno, pues vamos a colocar Magnetic Take a nivel lumbosacro para ver qué ocurre aquí a nivel de tibial posterior. Bien, entonces si nos damos la vuelta... Bueno, para el puente de lado, aquí lo veremos mejor. Bien, aquí yo lo voy a colocar, como hemos dicho, a nivel de S1 y voy a ir a las vértebras lumbares a nivel de las apófisis espinosas de las vértebras lumbares hasta llegar a nivel de sacro. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, entonces colocaríamos, empiezo en sacro y de sacro apófisis espinosas lumbares, de ambos lados, lo coloco en el centro de la vértebra para abarcar ambos lados. Bien, nos vamos a dar de nuevo la vuelta y volvemos a testear. Bien, volvemos a testear esa mecánica de flexión planta con la supinación. Vale, desde aquí vemos, bueno aquí lo primero que vemos es que el rango, vale, relaja un poco, bien, el rango, bueno como hemos visto en las imágenes que ha puesto antes Francisco Selva, el rango aumenta, pero, vale, relajas, pero no solo el rango, sino además aquí con el aumento de rango, vale, dame fuerza, dame, 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 vale, resiste, resisteme aquí, aguántame. Vale, aquí ya veo que la musculatura me responde, bien. Si pusiéramos aquí un electromiógrafo de superficie veríamos como la actividad ha aumentado considerablemente. Es decir, que hemos conseguido dos efectos. Primero, el rango de supinación con flexión plantar y además la contracción del músculo. Es decir, hemos conseguido una mayor eficiencia, bien, ya no tanto solo en rango, sino también sobre todo en fuerza. Tenemos fuerza con rango, que al final es estabilidad articular, es decir, que es estabilidad articular, es tener fuerza con rango en la articulación correspondiente y con cada músculo que corresponda en su mecánica correspondiente, bien. Entonces, bueno, es simplemente un ejemplo de cómo el magnetic tape nos permite que la señal eléctrica llegue al tibial posterior como a través de las raíces nerviosas que parten de todo el plexo lumbosacro, de manera que mejora la corriente eléctrica, llega mejor la señal y cuando le pido al músculo que contraiga, contrae, bien. Muy bien, bueno, pues aquí básicamente hemos visto como hay un aumento de rango con fuerza. Vale, ahora vamos a volver a la presentación. Bien, bien, si volvemos a la presentación, vale, entonces aquí hemos visto que la información propietiva es esencial para mantener la estabilidad articular. Es decir, hemos visto un tibial posterior en donde no solo el rango estaba comprometido, sino que además no había fuerza. Si no hay fuerza, no va a haber estabilidad en esa articulación. ¿Por qué? Porque yo no tengo supinación. Cuando esta atleta vaya a correr y vaya a ir a la flexión plantar, en la fase de impulsión, bien, su tibial posterior no va a funcionar bien, luego su estabilidad en el tobillo va a estar comprometida. Vemos que, en realidad, ¿qué es la fuerza? Muchas veces pensamos que la fuerza es, bueno, pues levantar mucho peso, cuanto más peso levantemos en las máquinas mejor. Bueno, pues la fuerza realmente es que cada músculo haga lo que tiene que hacer en el momento adecuado, con la precisión adecuada y con un tono muscular adecuado. Bien, claro, aquí hay muchos conceptos, ¿no? Primero, ya hemos visto el concepto del stiffness. ¿Realmente qué es el stiffness? Es un concepto de tono muscular. El stiffness es que el músculo tenga tono. Para que tenga tono, esos propios musculares tienen que enviar las señales correspondientes para que el sistema nervioso mantenga ese tono muscular. Bien, de manera que la fuerza es el pilar angular de la estabilidad articular. Si esta atleta que hemos visto, si no tiene fuerza en supinación, difícilmente va a tener estabilidad en la articulación del tobillo. De manera que la fuerza está directamente relacionada con el sistema nervioso. Estabilidad articular realmente es rango de movimiento con fuerza. En muchas ocasiones nos obsesionamos con aumentar el rango de movimiento. Bien, pero no es suficiente. Bien, no es suficiente. De hecho, esta atleta, si habéis visto al inicio, tenía rango de movimiento en supinación. Es decir, su pie no estaba totalmente rígido. Tenía rango. Ahora bien, lo que no tenía era fuerza en ese rango. Con lo cual, no me es suficiente con el rango, sino que además necesito fuerza en ese rango. Y de esa manera consigo la estabilidad. Bien, entonces es importante pensar no solo en rango, sino además fuerza en cada uno de los puntos de ese rango. Y eso es lo que me va a dar la estabilidad. Bien, bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva. En caso de un sistema nervioso comprometido, claro, cuando hablamos de una alteración del sistema nervioso comprometido, ¿qué es lo que puede? No necesariamente es un tema patológico, no es una patología, simplemente que su sistema nervioso esté comprometido. ¿Por qué? Porque le hayamos sometido a un estrés excesivo. En el caso de deportistas, porque su entrenamiento haya sido excesivamente intenso. Y eso va a estresar al sistema nervioso. Va a impedir que esos propios receptores envíen las aferencias correspondientes y de forma eficiente al sistema nervioso para que el músculo contraiga. Si hay una propriocepción comprometida o estresada, esos receptores, esos propios receptores no van a estar bien equilibrados. Va a haber ahí una alteración en esos propios receptores, con lo cual la señal no va a llegar bien al sistema nervioso y el sistema nervioso tampoco va a contraer el músculo. Entonces, el sistema nervioso es clave. Sin sistema nervioso no hay fuerza y si no hay fuerza tampoco hay estabilidad articular. Si no hay estabilidad articular, ya no solo va a haber un rendimiento comprometido, sino que también vamos a tener lesión y dolor. ¿Por qué? Porque en el caso de esta letra, por ejemplo, si no hay supinación, si su tibial posterior no funciona, ese pie, al correr, tiene que compensar de alguna manera. Esa compensación, a medio plazo, va a dar lugar a la lesión. Bien, bueno, entonces Magnetic Tape realmente lo que es, es una herramienta que nos permite mejorar esa eficiencia del sistema nervioso, esas referencias que llegan al músculo para que el músculo contraiga. Es decir, en un músculo en donde hay un sistema nervioso comprometido debido a un, probablemente en su caso, a un entrenamiento excesivo, excesivamente intenso, eso hay que volver a equilibrarlo, ¿no? Hay que volver a normalizarlo. Es decir, realmente Magnetic Tape lo que está haciendo es normalizar el sistema nervioso. ¿Cómo lo hace? Vemos que el sistema nervioso realmente es una corriente eléctrica, es decir, es una corriente eléctrica iónica que genera un campo magnético. Bueno, por la ley de Ampere sabemos que toda corriente eléctrica, en este caso iónica, que es nuestro cuerpo, genera un campo magnético. A su vez, un campo magnético, que está generado por Magnetic Tape, a través de la piel, a través del contacto con la piel, genera una corriente eléctrica iónica, ley del Faraday, que a su vez generará un campo magnético que se opondrá al campo magnético inicial, leen. ¿El resultado cuál es? El resultado entre la corriente eléctrica iónica que tenemos en nuestro cuerpo, que genera un campo magnético, y el campo magnético que genera Magnetic Tape, que a su vez genera una corriente eléctrica, y que a su vez generará un campo magnético que se opone al campo magnético inicial, el resultado es un equilibrio iónico, en definitiva, una normalización iónica entre ambos campos magnéticos, por la ley de conservación de la energía. Y así, de esta forma, vemos que por un lado tenemos el sistema nervioso, que es una corriente eléctrica, el campo magnético generado por Magnetic Tape, que entre ambos se genera un equilibrio iónico, y por lo tanto una normalización de la corriente iónica, es decir, una normalización de esos potenciales de acción, que son las señales, son el camino de señalización que permite que el músculo contraiga, es decir, que lo que conseguimos con Magnetic Tape es normalizar la corriente eléctrica, en definitiva, normalizar la metámera, normalización metamérica, es un normalizador metamérico, es un normalizador superficial metamérico, ¿bien? Cuando hemos colocado el Magnetic Tape a nivel lumbosacro, es decir, a nivel de donde parten las raíces nerviosas que llegan al tibial posterior, para que el tibial posterior contraiga, lo que conseguimos es normalizar la corriente eléctrica, es decir, que los potenciales de acción lleguen de forma correcta al músculo, y por lo tanto el músculo contraiga, y si el músculo contrae, hay fuerza. Y a partir de ahí, entonces, podemos realizar un gesto, ya sea correr, saltar, o nadar, o el que sea, o esquiar. Pero difícilmente podremos realizar un gesto si el sistema nervioso está comprometido, o si el sistema neuromuscular está comprometido. Para poder realizar un gesto, es decir, un deporte, cualquier deporte, lo primero que tenemos que conseguir es que nuestro sistema neuromuscular sea eficiente. Y para que el sistema neuromuscular sea eficiente, necesitaremos un equilibrio iónico. Es decir, necesitaremos que la señal nerviosa llegue correctamente al músculo. Y a partir de ahí, podremos realizar el gesto. Bueno, en definitiva, esto es lo que conseguimos con Magnetic Tape, es un normalizador metamérico a nivel superficial, en donde conseguimos ya no solo mayor rango de movimiento, sino sobre todo fuerza en ese rango, y por lo tanto, si hay fuerza, hay estabilidad. Y hay estabilidad porque cada músculo funciona cuando tiene que funcionar, en el momento adecuado, con el término adecuado y con la intensidad adecuada. Claro, aquí lo que tenemos que ver es, primero, testear. Tenemos que testear y ver dónde hay fallos. Una vez que sabemos dónde hay fallos, tenemos que identificar por qué vienen esos fallos. Y a partir de ahí, utilizar la herramienta, una de las herramientas Magnetic Tape, es una de ellas, Magnetic Tape, para mejorar esa eficiencia neuromuscular a través del equilibrio iónico, a través de la normalización metamérica. ¡Gracias! ¡Gracias!